El abogado y ex representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Álvaro Morón Cuello, rompió su silencio luego de haber sido víctima de un atentado el pasado 25 de febrero de este año. Dio a conocer, por su parte, el siguiente comunicado. Ante los hechos delictivos que vienen ocurriendo en Valledupar de meses atrás, la circulación de panfletos en redes sociales que han generado terror en muchos sectores de la ciudadanía y el artículo de semana.com Valledupar bajo fuego, el pasado 20 de septiembre confieso que estoy realmente conmocionado tanto en mi condición de ciudadano como abogado. Primero, el atentado de que fui víctima el 25 de febrero de este año, cuando sicario me dispararon junto con mi esposa y a pesar del estado crítico en que quedé por causa de varias balas que me impactaron en el pecho, fue salvada mi vida gracias a la misericordia de Dios con la oportuna y eficiente atención médica en la clínica cardiovascular. Segundo, por las amenazas en subsiguientes pasquines donde me señalan de manera temeraria e infame como coautor de actos de corrupción, testaferro y usurpación de tierras sin complicidad del grupo delictivo. Tercero, por lo anterior, ha puesto en cuestión los bienes más preciados de mi ser humano, mi vida e integridad física y la de mi familia, mi dignidad, mi honor personal, mi reputación profesional. Además, es un estado de degradación tremenda porque esas falsas imputaciones que me hieren comportaría la más triste negación de todos los compromisos dentológicos y políticos que puse como norte de mi vida profesional y personal. Ante esos reprochables sucesos, es necesario y pertinente comunicarle a la opinión pública lo siguiente. Primero, nunca he estado involucrado ni investigado judicial y o disciplinariamente por acto de corrupción como servidor público, juez de la República, docente universitario, ciudadano y abogado litigante por más de 40 años. Es un hecho notorio. Fui judicializado injustamente por los sucesos de la parapolítica en las elecciones de Congreso del año 2002, cuando ni siquiera fue elegido, aunque tengo vigente el ejercicio de derecho en otras instancias judiciales, nacionales e internacionales, por una rectificación de la justicia donde con vigor pretendo reivindicar mi inocencia. Debo recordar que en el año 2002, como víctima, fui el único colombiano valientemente que denuncié y demandé por escrito ante el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, la intromisión e imposición de candidatos por grupos ilegales en las elecciones de ese año. Segundo, no soy propietario ni bocedor de predios rurales, como se puede constatar en cualquiera de las oficinas de instrumentos públicos. Tampoco ganadero o agricultor. No soy accionista o representante legal o directivo de ninguna sociedad comercial, pudiéndose averiguar en la Cámara de Comercio. Mis ingresos personales, cuando no he estado en el servicio público, han sobrevenido siempre de mi ejercicio profesional como abogado, como se puede verificar ante la DIAN. Tercero, el patrimonio que pudiera tener algunos de mis familiares, hermanos y hermanas, mis esposas e hijos, incluso mis sobrinos y sobrinas, insto a quien lo quiera corroborar, investigue su procedencia. No he sido jamás de los jamáses abogado de paramilitares ni de guerrilleros, menos de miembros de bandas criminales. No he apoderado a nadie en procesos judiciales relacionados con restitución de tierra, ni reparación integral a víctimas del conflicto armado. No litigo con la jurisdicción penal. Por mi talante severo y ético, a veces irreverente, vehemente he fustigado por década la corrupción administrativa a través de los medios y en mis discursos políticos, defendiendo lo público y señalando con nombres propios a presuntos responsables. En mi desempeño del derecho dado mis posgrados, defiendo y apodero preferentemente en la jurisdicción civil y de familia a personas que reclaman justicia en derechos patrimoniales y herenciales. Sexto, comprendí con el tiempo que el proceso judicial que me montaron años atrás fue para atajarme políticamente. Y después del intento del homicidio perpetrado hace siete meses, he inferido que mi crimen pretendía mi retiro definitivo de la política y del ejercicio profesional como abogado, por mi proceder moral e insobornable. Asimismo, fue un mensaje para que familiares cercanos desistieran de cualquier aspiración electoral. Siete, deploro y condeno la violencia y el estado de criminalidad que arropa Valledupar, territorio donde actualmente me siento intimidado y amenazado con mi familia, por mi fallido asesinato que intentarán completar y luego que, en panfletos, me magnifican perversamente como un siniestro corrupto asociado a bandas criminales. Octavo, posterior a mi atentado, me he subordinado a un silencio estoico por mi seguridad y la de mi familia. Debo informar que este será por ahora el único pronunciamiento público que haré por no interferir en las investigaciones que adelantan los operadores judiciales del estado. Imploro la comprensión de esa decisión. Álvaro Borón Cuello firma este comunicado. ¡Má!